Buenas, buenas mi gente. Bienvenidos a mi canal. Para el que no me conoce, mi nombre es Nancy. Te invito a que te suscribas y me regales un like, ya que así me estarás ayudando un montón. Muchas bendiciones. En este video que te traigo hoy, te voy a mostrar cómo hice estos honguitos. Y vamos a comenzar poniéndole manos a la obra. Vamos a comenzar llenando la anillita. Yo estoy utilizando hoy una aguja 1.90 y este hilo es de un grosor de 2 milímetros. Es de algodón. Vamos a comenzar tejiendo 18 medios puntos en la anilla. O sea, 9 en este lado y 9 en este lado. Aquí hacemos nuestro punto para agarrar, sostener el hilo. Y comenzamos tejiendo aquí 9 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cierro con un punto deslizado. Así. Aquí en esta segunda vuelta yo voy a tejer los mismos 18 puntos. Voy entrando y voy tejiendo mis mismos 18 puntos. Y esto lo voy a hacer la 2, la 3 y la 4. 18 medios puntos. Así voy tejiendo. Acuérdese que cuando usted está tejiendo esto, usted tiene que hacerle la tapita de aquí. Aquí se la ponemos. Yo se la he dicho cómo se hace, pero si no lo recuerda, usted lo puede ver en el titulial de hocicos. Y lo puede ver en el titulial de hocico. Y lo puede ver en el titulial de hocico. Así vamos tejiendo. Aquí ya vamos a comenzar ahora en esta quinta vuelta y hacemos 1, 2, 3, 4. 4 medios puntos y una disminución. Así vamos a tejer en todo el contorno. 4 medios puntos y una disminución. Así vamos tejiendo. Y nos van a quedar 15 medios puntos. Aquí ya llego ya a la vuelta 6. En esta vuelta 6 voy a tejer un punto en cada punto de base. Así voy tejiendo. Y voy a tejer 6, 7 y 8. Esas vueltas con los mismos 15 puntos. La vuelta 6, la vuelta 7 y la vuelta 8. Volvemos cuando hayamos finalizado la vuelta 8. Aquí ya terminé mi vuelta 8 y voy a comenzar la vuelta 9. En esta vuelta 9 voy a hacer 3 medios puntos y una disminución. Así voy tejiendo en todo el contorno. 3 medios puntos y una disminución. Así hasta llegar aquí. Y termino esa vuelta con 9 medios puntos. Aquí ya termino mi vuelta y comienzo la vuelta 10. En esta vuelta 10 voy a hacer un punto en cada punto de base. O sea, los 12 medios puntos. Así voy tejiendo hasta llegar aquí otra vez a mi marca. En esta vuelta 11 vamos a hacer 2 medios puntos. Aquí llego. Aquí. Esta es mi vuelta 11. 2 puntos y una disminución. Así voy tejiendo. Y 2 puntos. Y termino esta vuelta con 9 medios puntos. 1 y 2. Y una disminución. Así voy tejiendo en todo el contorno. Aquí ya vamos rellenando. Vamos rellenando antes que esto se haga un poco más pequeño. Usted va rellenando. Tapita abajo. Y aquí. Ahora vamos a hacer un punto y una disminución. Así vamos tejiendo. Un punto y una disminución. Y terminamos con 6 medios puntos. Un punto y una disminución. Así vamos tejiendo. Aquí ya voy a comenzar mi vuelta 13. En esta, mire cómo va quedando así. Usted la rellena que le quede durita. Aquí en esta vuelta 13 vamos a hacer. Mire sus puntos para que no se le pierda. Vamos a hacer 6 aumentos. 1 y 2. En cada punto de base usted va a hacer 2. Ese es un aumento. Entrar dos veces en el mismo punto. Y vamos a hacer 6 aumentos. O sea, terminamos esta vuelta con 12 medios puntos. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Aquí, bueno, vamos a hacer un cambio de color. Aquí yo voy a cambiar esta en este color. Entonces no termino ese punto. Si no, que lo dejo sin terminar. Luego aprieto. Y comienzo a tejer aquí. Un punto y un aumento. Así. Y termino esta vuelta con 18 medios puntos. Así vamos tejiendo. En todo el contorno. Este hilito usted lo agarra para lo vaya asegurando. Así. Un punto. Y un aumento. Y termino esta vuelta con 18 medios puntos. En la vuelta 15 voy a hacer 2 medios puntos y un aumento. Y termino esta vuelta con 24 medios puntos. Pero agarrando la hebra de atrás. Así voy tejiendo. 2 medios puntos y un aumento. Agarrando la hebra de atrás. Bueno, ahora aquí vamos a hacer 3 medios puntos. Agarrando la hebra de atrás. 3 medios puntos. Y un aumento. Así vamos tejiendo. 3 medios puntos y un aumento. Agarrando la hebra de atrás. Y terminamos la vuelta con 30 medios puntos. Aquí en esta vuelta 17 vamos a tejer un punto en cada punto de base. O sea, los mismos 30 medios puntos. Así va quedando. Así vamos tejiendo. Un punto en cada punto de base. Los mismos 30. Usted ya mire. Aquí ya queda así. Usted aquí cierra con un punto deslizado. Así. Hace 2. 2 puntitos deslizados. Seguido. Y aquí corta su hilo. Así terminamos esta primera parte del hongo. Aquí. Aquí cortamos. Bueno, aquí ahora vamos a hacerle la parte de arriba. La tapita del hongo. Aquí usted pone su... Para hacer su anillo mágico. Y hace su punto de seguridad. Y hace 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Hala su hilo. Y cierra con un punto deslizado. Aquí. Aquí en esta segunda vuelta. Hace 6 aumentos. Entrar 2 veces en el mismo punto es un aumento. Así. Entra 2 veces. Hace 6 aumentos. Termina la vuelta con 12 medios puntos. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Bueno, en esta vuelta 3. Vamos a hacer un punto y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Y terminamos esta vuelta con 18 medios puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 4. En esta vuelta 4 vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Y terminamos la vuelta con 24 medios puntos. Bueno, aquí vamos a hacer la vuelta 5. En estas 5 vamos a hacer los mismos 24 medios puntos. Un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo en todo el contorno. Usted puede hacer el color que usted quiera. Como usted verá, usted ve que están en distintos colores. No es que lo va a hacer simplemente del color que yo lo haga. No, usted, el hilo que usted tenga, usted lo utiliza. Que todos los hilos sirven para tejer los hombros. Aquí vamos a empezar la vuelta 6. En esta vuelta 6 vamos a hacer 3 medios puntos. 2 y 3. 3 medios puntos y un aumento. Y terminamos esta vuelta con 30 medios puntos. Acuérdese que si usted teje con un hilo más grueso, su aguja tiene que ser más gruesa para que le pueda quedar bien. Bien, si su hilo es más delgado, usted utiliza una aguja más delgada. Pero todos los hilos usted los puede utilizar. 1, 2. Ahora en esta vuelta 7 vamos a hacer un punto en cada punto de base. O sea, los mismos 30 medios puntos los tejemos así en todo el contorno hasta llegar aquí. Y esta es la última vuelta. Bueno, mire, así queda el circulito que le vamos a poner aquí encima del hongo. Pero antes de colocarlo, nosotros tenemos que hacerle estos ojitos para colocarlos aquí. Entonces usted le puede poner lentebuelas o le puede poner perlitas, lo que usted le quiera poner. Yo le voy a poner esto. Usted hace un anillo mágico y hace 5 medios puntos. Cierra y así le va a quedar cada uno. Y luego se los va colocando. Igual usted le puede poner aquí para guindarlo. Aquí, antes de cerrar bien el anillo mágico, lo coloca para que usted cuelgue sus llaves. Así lo pone. Esto es cadenas, 25 cadenas. Usted teje 25 cadenas y luego las pone aquí. Así. Así. Aquí, así. Cierra su anillo mágico bien apretadito y ya aquí le queda su... Para colgar sus llaves. Así lo hace. Bueno, ya así, mire, va quedando. Yo le puse aquí una carita, pues, una... Una nubecita le puse. Si usted quiere, usted lo hace. Eso es cuestión de gusto. Usted le pone su toque personal. Usted le puede poner lo que usted quiera ponerle. Usted lo pone primero y luego lo coloca aquí. Aquí, así. Y aquí lo vamos a unir. Esto lo vamos a unir con puntos deslizados. Así lo vamos uniendo. Con puntos deslizados. Usted va a agarrar aquí la hebra solo de adelante y lo va haciendo. Esto le va a alcanzar porque esto tiene 30 puntos aquí y 30 puntos acá. Un punto en cada punto deslizados. Así lo va tejiendo. Y así lo cierra en todo el contorno. Lo va cerrando en todo el contorno. Esto no se rellena ni nada. Esto queda así. Bueno, mi gente, este es el resultado final. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo. Gracias por ver mis videos y por su apoyo. Dios los bendiga.